¡Suscríbete al canal! ¿Cómo que se llama esto? Nos encontramos en la piedra montada En Aybonito, bajando por Algarrobo Donde vamos a jugar el dron En la piedra Ya los cojones con cojones Desde que yo tengo memoria, esa piedra siempre ha estado ahí Ha pasado tejemotos, huracanes Y nunca se ha caído Uno de los grandes problemas aquí es Donde despegar, porque no hay espacio Pero, vamos a ver como ven el despegue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a bajar el dron Porque ya empezó a llover Y en definitiva, este es uno de los lugares más complicados ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A salvo! En conclusión, no vuelvo a grabar ahí No hay un buen lugar de despegue Con suerte, el viento no estaba tan fuerte Y eso me pudo ayudar a controlarlo Bueno, aquí los dejo Hasta la próxima Suave corillo